Bueno Matt, primero felicitarlo por el gran triunfo y cuéntanos un poquito cómo te sentiste después de este retorno y más encima en este partido. Hola, muchas gracias. Sí, la verdad que me sentí bien. Por suerte la rodilla no me molestó nada. Un poquito ahogado, pero bien y contento por el equipo, por mis compañeros que son los que se lo merecían. Vienen trabajando muy bien hace mucho tiempo, así que nos merecíamos este triunfo. Veíamos todos los partidos con ganas de volver, con ganas de entrar y bueno, te toca tú más encima canterano entrar en este partido donde Wander después de mucho tiempo queda con usted. Sí, sí, la verdad que tenía ganas de volver lo antes posible. Por ahí hay que respetar un poquito los plazos y bueno, agradecer al área médica, al club que se portó muy bien conmigo y eso hay que respetarlo. Después, bueno, entró Milton muy bien, entró Lucas también bien y eso hay que rescatarlo también, que ayudaron todos a sacar adelante el partido. Contó muchísimo que saliera el gol, se buscó por todos los lados. Finalmente, casi en los últimos minutos ya Milton aparece después de un centro del lujo. Sí, sí, era creo que el partido que el que abría el marcador por ahí se podía quedar con el triunfo y menos mal fuimos nosotros, menos mal le salió Milton, que se lo merece y muy contento por eso. Bueno, ahora vienen dos finales, concentrados, metidos en estos partidos que hay que, se costó llegar pero ahora hay que mantener. Sí, sí, claro, usted mismo lo dijo, hay que mantener, ahora tenemos una final el lunes con Temungo y seguramente la vamos a ver cómo hemos jugado todos estos partidos. ¿Usted tiene eso? No, gracias. Sí, primero felicitarlos por el triunfo hoy día, gran triunfo y el por fin tomar la multa del campeonato. Sí, bueno, era, primero que todo, gracias, era de esperar. Nosotros salíamos a buscar el partido, teníamos la convicción de que no había que ver con los tres puntos y gracias a Dios se nos pudo ver. Contó muchísimo, sí, se plantó bastante bien el Banechea, ¿usted igual buscaron por todos los lados? Claro, Banechea es un equipo que juega muy bien, vino a imponer sus juegos. Obvio que es complicado todos los partidos, sobre todo la recta final, que todos quieren terminar lo más alto posible. Pero nosotros teníamos la convicción, como te dije, trabajando con la misma humildad de siempre, pudimos conseguir los tres puntos. ¿Costó? ¿Ustedes en algún momento se desesperaron, pensaron de que esto no iba a poder ser? Por todo el partido mantuvimos la calma, dijimos que teníamos seis minutos para ganar el partido y bueno, así se dio. Bueno, y al final ahora jugar prácticamente local en un estadio que es Visita, con 4.500 guanderinos que vinieron a apoyarlo acá. Claro, feliz. La hinchada nunca abandona y eso es lo mejor, es un plus importante para jugar y para ganar ver la alegría de todo, es muy irreconfortable para nosotros. Bueno, costó llegar a la punta, pero ahora hay que mantenerla, son dos partidos dificilísimos los que vieron. Claro, trabajando con humildad, con paciencia y ojalá que se note. Muchas gracias. Primero, felicitarte, nosotros como prensa de WanderTV, te entregamos el premio al mejor jugador del partido, entraste en el momento preciso, marcaste una vez más, como lo has hecho en muchas ocasiones, el gol importante en Santiago de Wander. Sí, bueno, la verdad que muy contento, muy contento, sobre todo por el equipo, por cómo se ha remado durante todo el partido, la verdad que ha sido muy difícil. Creo que fue un desgaste muy fuerte para cada uno de nosotros, sobre todo los que han jugado desde el principio, la verdad que han hecho un partidazo bárbaro, la remaron también, tuvieron muchas ocasiones para convertir y creo que también gracias al esfuerzo de todos, este resultado fue para Wander. Cuando entraste, cuando estabas haciendo el calentamiento acá, entraste con toda la fe y la convicción, te vimos muy, muy metido y yo creo que soñaste este momento. Sí, la verdad que sí, que venía con muchas ganas, venía de una lesión, que la verdad que venía un poco triste en lo personal porque quería estar, quería hacer aporte y la verdad que de afuera no era mucho, así que bueno, me tocó y contento, feliz sobre todo por la confianza que me da la gente, el cuerpo técnico y sobre todo cada uno de mis compañeros, que la verdad que uno entra y entra muy tranquilo. Quedan ahora ya dos finales, se logró ya, el primer objetivo era llegar a la punta, se logró hoy y bueno, ahora quedan dos partidos difíciles. Sí, la verdad que sí, paso a paso, como decimos nosotros, ahora se viene otra final también de local y bueno, ojalá Dios quiera que se nos dé, hay que trabajar mucho para eso, se nos viene una semana relativamente larga, así que tratar de prepararse de la mejor manera y poder conseguir otro resultado como el de hoy. Muchas gracias a celebrar. Gracias a ustedes.